El ritmo, el ritmo del parque, sigue igual, sigue igual. Bueno y acá seguimos con Santino y seguimos con Tatino y Tatita Marquez, que está feliz, está muy feliz. La clave candome, va a tocarlo. Contento. La grúa, la grúa allá, tremendo. Tatita, hablábamos recién de tu participación ahora en Rusia, en el mundial, que pasaron de espectacular. Sí, increíble, también con Uruguay 21 hicimos un montón de actividades en los partidos de Uruguay. En un hotel se hacían presentaciones y también se degustaba la comida y se cerraban negocios. Rusia es súper importante y bueno, el mundial estuvo muy bueno en ese aspecto. Hacía tiempo como que no se llegaba fuerte a Rusia, así como se llegó. Y ahora nos pidieron volver en febrero y ahora volvemos de vuelta antes de ir a China en agosto. ¿Y cuánto ayudó Natalia Oreiro también? No, Natalia Oreiro, mirá, yo hacía una práctica casi diaria con colegas de ustedes, con Cata, Ferran, que me llamaban y aparecían vivo. Y les preguntaba a cualquier persona en la calle, ¿conocen a Natalia Oreiro? Y decía, sí, Natalia Oreiro. Y después con la gente que más interactúe de Rusia, ya con un acercamiento más, me decía, me marcó la adolescencia. Claro. Y aparte es la vigésima séptima vez que pasan Muñeca Bravo. No, no, no. O sea, la continúan repitiendo. No, no, no. Entonces ella... Increíble. Debe ser récord, ¿no? Tiene tres generaciones de personas que... Claro, claro, claro. Claro, exacto. Desde joven, que ya creció y tuvo sus hijos. Debe estar en el Guinness. Increíble. Sí, qué maravilloso. Claro, está salado. Y es como una Jennifer López en el bosque. Realmente. Y lo que está salado es lo que nos vas a tocar. Bueno, espero que sí. Les voy a mostrar un tema que se llama Prime Jam, que es uno de mis profesores de Mississippi, de la Universidad de Mississippi, con quien tomo clases, que se llama John Wooten, que seguramente después lo vea esto. Le mando un abrazo. Y voy a tocar esta música que la adapté para el tambor repique de Candombe y tiene una parte de Candombe también. Bueno, está escuchando. Vale, vamos a ver. Vamos, Tatita. Vamos, Tatita. Vamos, Tatita. Vamos, Tatita. Vamos, Tatita. Gracias por ver el video. 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 Aprovechamos la oportunidad para agradecerte, Tatita. Y a la zona de siempre. A mí me encanta, me encanta. Gracias, Dani. Un fuerte aplauso para despedirte. Gracias, Tatita. Un placer. Y con este aplauso recibimos a la voz, a la cocina. Hola, Catita. Cracking. Cracking.